Cada uno de ustedes tuvo una motivación inicial para realizar una maestría, superación personal, reto intelectual o estudiar en una universidad acreditada como Isesi, buscar un nuevo ambiente laboral y cada uno de ustedes lo hizo con un objetivo. Luego ingresaron y se dieron cuenta del reto académico, hicieron nuevos amigos, aprendieron cosas diferentes y cada uno de ustedes atesorará el valor de la experiencia de compartir durante dos años con sus compañeros que espero conserven por mucho, mucho tiempo. Hoy más que nunca se equivocan quienes creen que la educación finaliza con la entrega de este título. La educación debe ser un camino constante a recorrer. Por eso los invitamos ahora desde nuestra comunidad de egresados para que participen en las charlas, en los foros, en los comités y cualquier otra actividad que los vincule con la universidad. Y por qué no, en otra maestría. Hoy quiero felicitarlos y felicitar a sus familias. Gracias a ellas por ese tiempo cedido para su aprendizaje. Ahora tendrán un poco más de tiempo para ellos y para ustedes, para reflexionar sobre lo aprendido y dar gracias porque a pesar de las circunstancias actuales del mundo finalizaron ese pedacito de su camino. Y ahora se llamarán Magíster de la Universidad de Icesi. Felicitaciones.